Música 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 Empezamos tal y como empezó el torneo. A ver, necesito hacer esto, por favor, para hacer el rato de... Para espada y al jugo. Ganó el equipo Calatrau. Un representante de Calatrau que sale a recoger. Música Música Venga, salís cabrones, esto nos gusta. Pasa ahí y le entrega el... Pero no, vamos a ver. Eh... Hola, hola. La cámara está aquí, no ve espalda. Como que no ve la cámara. Música Venga, vamos. Música Lo siguiente que hemos tenido ha sido lanzamiento de hacha. ¡Ostras! Ha sido muy discutido, por lo tanto, como tengo dos premios... El tiro con arco vino primero. ¡Es verdad! El tiro con arco vino primero. ¿Quién es el campeón? ¡Mario! ¡Campeón del tiro con arco! ¡Código Mercenario! ¡Adiós! ¿Tienes una cuerdacita? Como ha habido un juego que se ha suspendido, que es el juego popular, ¿vale? Vamos a coger juegos populares y el antecedente derecho. Esperamos que ha ganado uno nomás, pero como tenemos dos campeones... Por un lado tenemos a Juan, nuestro Mario, que es un cocinero. ¡Cocineros! ¡Cocineros! Pero viene a correr la selección de nueva media. No, Eloy, estás equivocado. Él es una entidad propia que se llama Joan Casoletes. ¡Ah, entonces ya! ¡Joan Casoletes! ¡Joan Casoletes! ¡Joan Casoletes! ¡Joan Casoletes! ¡Por aquí, por aquí! En Malaguer hicieron una competición de un concurso de comida medieval, y nos seguimos como Joan Casoletes. ¡Nuestro primer premio! Y nuestro segundo premio, que es igual que el primero... ¡Nuestra campeona de Calle Mercenario! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tenis capa de… ¡Bueno, vendad aquí! ¡Que no hagan los dos, que nos han ganado los dos! ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! ¿Ya? ¡Ahora! ¡El tiro de Ascona! Quiero ser nuestro campeón de tiro con Ascona, Yuli. Y ahora, el tiro de la cuerda, otro juego popular, que salga otro que distinto. ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos! Y ya está, ya no va a participar en el superadáculo. ¡Ey! ¡Quiero una foto con el subcampeón! ¿Dónde está? ¡Oh, mi cariño! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Eso es muy tuve! ¡Ay, claro! ¡No recio! ¡Tres tonto! ¡Mario, precios! ¡Oh, man!